Ya no me pregunta por la forma en que dispuse de aquella o la otra batalla Apenas quiere saber si la dama de la muerte ha insistido en ponerme en su raya Solo le importa que yo vuelva con vida a su lado Que no se extinga este amor cada día más sagrado Ella escucha mis detalles sin ponerles atención Ser el uno del otro le basta La amenaza del dolor nos persigue con malicia Nos vuelve envidiosa y nefasta Y es con su nombre que cruzo las noches más frías Nombre que llevaré hasta el final de mis días Y es con su nombre que cruzo las noches más frías Nombre que llevaré hasta el final de mis días Hace mucho tiempo que los sueños que forjamos Amarrados están al destino De la patria que esperamos De las firmas y decretos De las trampas que hay en el camino Allí entre ella y yo un compás resignado de espera No hay otra senda, no hay excusa, no hay otra manera Ya no me pregunta por la forma en que dispuse De aquella o la otra batalla Apenas quiere saber si la dama de la muerte Ha insistido en ponerme en su raya Apenas quiere decir si la dama de la muerte Gracias por ver el video